Bendito sea el Señor, se ha glorificado el nombre de Dios, mi alma te alaba Jesús. Cuando Dios me llevó y me abrió una puerta increíble para predicar en Nicaragua, por dos veces en el mismo año, el año pasado, dos veces, y nos abrió puertas en marzo y nos permitieron predicar tres días, en la capital. En esas tres noches se convirtieron más de cuatro mil personas. Apenas yo ejerce a Puerto Rico, que recibí cartas allá, que todas las iglesias estaban llenas de esos nuevos creyentes. Pero cuando pasaron esos tres días, el gobierno quedó muy bien impresionado por la gente que se sanó, por el orden que había en la campaña y la demostración que dio el pueblo evangélico de orden y de respeto. Y cuando yo volví a recamar permiso para ir a predicar, entonces, tres semanas, no tres días, sino tres semanas, y quería campañas en el interior, cuatro ciudades del interior. Nicaragua es un país pequeño, las ciudades son apenas de, no son ciudades grandes como esta, ni como Santiago, que tiene como un millón de habitantes, son ciudades de 30 mil, 40 mil habitantes pequeñas. Pero una gente, hermano, anhelante de Dios, hambrientas de Dios, y gente valerosa. Yo me quedé atónito cuando a mí me dieron permiso para ir. Estaba en plena guerra el país. Esa guerra civil que había ahí. Ya has visto los periódicos cuántas veces. El gobierno y los contra, hay una guerra terrible ahí. Y yo fui. No importa a mí la guerra, no importa a mí eso. Yo voy a predicar a Jesucristo. Me vuelan las cabezas, voy con el Señor. Alabe lo que él vive. Sea bendito al nombre de Dios. Y me permitieron predicar en cuatro ciudades del interior, campañas de tres días. Y después terminábamos con cinco días en la capital. En todos sitios, el gobierno nos abrió puertas y nos dio los estadios, y nos dio los lugares, y nos prestaron amplificadores de ellos. Para usarlo para las campañas. Estaba muy bien impresionado con los primeros tres días. Ahí fuimos nosotros por las ciudades del interior. Recuerdo cuando estábamos predicando la campaña en la ciudad de Estelí, la linda ciudad del interior. Mientras estábamos en la campaña, estaban peleando a todo volumen, como a 35 kilómetros de distancia. Pegados a nosotros. Pero lo grande del asunto es que los nicaragüenses, que bajaban de las montañas a la campaña, le pasaban por la nariz a la guerra, con bazooka disparándose y tiros y cuantas cosas, y ellos en camiones llenos, llenos que no cabía nadie más, pasaban por el territorio de guerra. Ahora no, pasamos aunque nos huelen, vamos a oír del Cristo, vamos a buscarle al Señor. Y ahí estaban. ¡Alabado sea Dios! Y cuando se acababa el culto a las diez y media de la noche, más o menos, pasaban los camiones de regreso hacia arriba. Vivían gente viviendo arriba en las montañas, en Nicaragua. Yo me quedaba, Tony, y decía, Señor, tienes que honrar ese pueblo. Es lo mismo que digo aquí todas las noches, cuando veo esta multitud que está aquí, todas las noches. Cuando vi, como vi en la capital, el primer sábado de la campaña, que cayó un aguacero, que aquello fue un diluvio, hermano, y no se fue nadie del estadio. Ni una sola persona se fue. Y iba lloviendo desde temprano. Oiga eso. Y según llovía, la gente entraba al estadio. Y lloviendo y entrando. Dios honra esa fe. Se ha glorificado el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando terminamos las cuatro campañas en el interior y vinimos a la capital, el último día de la campaña, el presidente de Nicaragua vino a la campaña. Daniel Ortega. Y yo recuerdo que cuando él subió a la plataforma y vio la multitud que había, abrió los ojos y me miró y me dijo, ahí hay como 120.000 personas. Pero los expertos de su gobierno que calcularon metro por metro, calcularon 150.000 personas. En un lugar grandísimo que ellos no concedieron, pero no es como aquí, abierto, todo el mundo de pie. De pie todo el mundo. Y cuando él le dieron el micrófono, el saludo del público, habló algunas palabras y dijo, bueno, la verdad es que el hermano Yaya vino tres días y ahora vino tres semanas. Lo invitamos a que venga ahora tres meses, la próxima vez. Aleluya. Y dijo que salió por vía satélite, todo Puerto Rico, Estados Unidos y a montones de países, aquí en la República Dominicana, los que estaban oyendo lo oyeron. Dijo, reconocemos que desde que él vino acá ha habido un cambio. Y hemos visto un cambio. Y dijo, con la ayuda de los cristianos de Nicaragua, conseguiremos la paz para Nicaragua y todo Centroamérica. Eso lo habló él por su boca, por vía satélite. ¡Ay, Samaya Zahava! Sea bendito, Señor Jesús. Ahora, en Nicaragua, en la ciudad de Managua, la capital, yo me extrañé cuando el avión descendía, porque yo mire la ciudad y veo la ciudad tan y tan grande, pero también noto que no hay un edificio, ni uno. Entonces son casas de un piso, extendidas en un territorio muy grande. Después yo llegué un día y pregunté, hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tienen un edificio? Me dijeron, porque cuando hizo el terremoto terrible que hizo aquí, tumbó todos los edificios, y el gobierno anterior no reconstruyó nunca, y la gente construyó por el lado y extendieron la ciudad. Todo es de un piso, todo el mundo. La ciudad se ve extendida en forma tremenda. Yo dije, ese terremoto fue terrible. Me dieron testimonio. Oiga lo que están aquí. Lo que cuesta la irreverencia, y lo que cuesta creerse que el Dios de nosotros es un muñeco que tiene un genove. El día antes del terremoto, en Managua, Nicaragua, que arrasó la ciudad, salió en los periódicos, en letras grandes, que iban a inaugurar un cabaret, en el cual iban a bailar desnudo la gente. Hermano, contra Dios no se puede abusar. Y el Dios de nosotros es amor y misericordia, y es fuego consumidor, con la gente irreverente que se cree que lo pueden insultar, y quedárselo más tranquilo. Mire, oígalo claro, no bailaron nunca desnudo en el cabaret, porque vino el terremoto antes de la inauguración, hizo pedazo la ciudad, y los que iban a bailar desnudos se fueron al infierno, y ahí no hay baile. No bailaron nunca jamás en su vida. ¡Sama la yazo a fea más! ¡Qué terrible! Pero mucha gente aprendieron su lección. Y el pueblo ahora tiene un temor de Dios tremendo. Y el pueblo llegaba a las campañas en todas las formas de comunicación. Bicicletas, y carritos, y carros tirados por caballos, donde iban docenas y docenas de personas ahí, y camiones repletos de gente, y gente a pie. Que caminaba en kilómetros para llegar a la campaña. Quiere decir que a veces Dios tiene que permitir cosas terribles, para que la gente entre en conocimiento de que hay un Dios en quien hay que respetar. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando hay temor y respeto a Dios, mire, Dios derrama bendiciones hasta que sobrabonga. ¡Glorias a Dios!